Buenas noches mis queridos educantes Buenas noches mis queridos profesores Vamos a trabajar en esta oportunidad de pasos de aritmética en esta oportunidad vamos a tomar números racionales pero en un momento están expresados en otra forma que hay que transformarlos para verlos como racionales por ejemplo me dice que sume 15 cuartos más la idea de 181 menos 1 5 sesos entonces como pueden ver primero hay que transformar algunos números racionales el primero está bien porque ya está como racional ahora es de las raíces vamos a transformarlo, ¿cómo? sacándole las raíces estas raíces están sacando las raíces a ambos hasta el numerador o el denominador la raíz de 16, 4 la raíz de 81, 9 y este es un número mixto lo convierto en racional ¿cómo se convierte en racional? multiplico la parte entera por el denominador y le sumo el numerador ese será el numerador y dejamos expresado el mismo denominador te explico numerador, ¿cuál será? 1 por 6 6 más 5 11 ese será nuestro numerador y de denominador vamos a dejar el mismo ¿hasta aquí me sabe si me entienden mis queridos educandos? sí muy bien de esta suma vamos a descomponer los denominadores para sacar el mínimo común denominador que viene siendo el mínimo común múltiplo de los denominadores listo cogemos el 4 recuerden primero se le saca cuarta después el primero se le saca mitad si la mitad se le saca tercera si la mitad se le saca mitad ahora rápidamente colaboren recuerden ¿cuánto se le puede sacar mitad un número? 4 ¿cuánto se le puede sacar tercera? cuando la cifra de sus números así sea muy grande me da 3 o múltiplo de 3 listo como pueden ver si subamos todas las cifras le da un múltiplo de 3 entonces se puede determinar que le puede dividir por 3 si no se puede dividir por 3 ¿le divido por qué número? así por 5 y sigo por los múltiplos 7, etc bien comencemos entonces a descomponerlos el 4 el 4 no se saca mitad mitad de 4 2 mitad de 2 1 se multiplican los números de acá quiere decir que el 4 es lo único que tenemos por 2 que es 2 a la 2 descompongamos el 3 tercera de 3 3 tercera de 3 perdón tercera de 9 3 tercera de 3 1 quiere decir que el 9 tenemos que tener 3 por 3 tenemos que tener 3 a la 2 entonces lo pongamos el 6 mitad de 6 3 tercera de 3 1 quiere decir que el 6 es igual a 2 por 3 para llegar al mínimo con un múltiplo escribimos todos los factores que aparezcan acá listo pero sin repetir entonces escribamos el 2 dar un acá el 3 dar un acá el 2 ya está el 3 ya está sin repetir y además les vamos a escribir el mayor exponente ¿cuál es el mayor exponente del 2? el 2 ¿cuál es el mayor exponente del 3? el 2 y o pero 2 a la 2 le da 4 3 a la 2 9 3 4 por 9 3 este será nuestro común denominador entonces lo escribimos aquí como denominador ¿en qué consiste la técnica? mire lo que vamos a hacer es convertir todos los racionales en el mismo denominador entonces se aplica siempre la misma técnica ¿cuál es? divido por el denominador y multiplico por el numerador en otras palabras identifico cuántas veces está cada cada denominador en el denominador común y lo que me dé lo multiplico por el numerador procedamos ¿cuántas veces está el 4 en el 36? 9 9 por 15 135 continúo más porque dice más ¿cuántas veces está el 9 en el 36? 4 4 por 4 16 continuo ¿cuántas veces está el 6 en el 36? 6 6 por 11 66 opero 135 más 16 menos 66 me da 85 85 36 si se pudiera simplificar lo haces si no esa sería la respuesta me dice entender misterios no canos sí yo no canos